Hola, buenos días, pero bueno, pero bueno, que alegría, nos encontramos en el World Class, ¿cómo te llamas? Elena Santamaría y soy responsable de comunicación de Diageo Research. Pero madre mía, pero madre mía, pero cuatro limusinas, un evento impresionante, todo el mundo habla en inglés, en francés, en alemán, cuéntame un poquito, ¿qué es lo que estáis haciendo? Bueno, pues esta es la competición europea de World Class, la World Class Competition, es una competición de mixología, de bartenders, donde se reúnen los 26 mejores bartenders de Europa, de 13 países europeos, y optan por ganar su título nacional, porque se presentan los dos mejores bartenders, los finalistas de cada país, y ganan uno de los dos, y aquí dentro de nada, de media hora, se sabrá quién es el ganador de cada uno de los países, así como el ganador de la World Class Europea. Pero Dios mío, pero qué nervios, pero qué nervios, esto es algo, madre mía, un despliegue emocional y tremendo a todo lujo para todos los que han participado, a los que han tenido el nivel de llegar a la gran final, y veo que nos habéis preparado una gala, cuéntame un poquito. Pues una gala muy al estilo de la tendencia que se está llevando a cabo en el mundo de la coctelería, en la tendencia retrochic, lo que habrás visto por aquí, las limousines, la gente con las pajaritas, muchos años 20-30, pues es la tendencia simplemente que estamos reflejando en el mundo de la coctelería, en la retrochic. Pues nada, fenomenal. Más o menos después de que acabe el evento, de la entrega de premios, hay una fiesta, una fiesta que todo el mundo se ha puesto, guapísimo, esta mañana han venido, como quien dice, de una manera vestido, han ido al hotel y vienen todos con unos trajes impresionantes, guapísimos, he estado hablando con ellos, me han comentado cosas, nerviosos, porque todavía no se pueden relajar. No, 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 hasta dentro de media hora no sabrán quién de ellos va a ser el ganador de su país y luego ya lo podrán disfrutar mucho más, seguramente. ¿Qué es lo que ganan? Pues prestigio, básicamente prestigio y una carrera importante por delante. Muchos de ellos, bueno, pues no tienen los medios para poder desarrollarse y, bueno, pues pueden viajar, pueden formarse, se les da una exposición con los medios, que, bueno, cosas que el dinero no puede pagar, básicamente. Impresionante.